Muy buenos días, mi nombre es Quinterpamilio Carlos Oliveira. Soy de la congregación de Vida de la Vida de la Esperanza de la Ciudad de Cartagena, Bolívar. Un saludo para la Corporación Penicol, que declaro cielos abiertos sobre toda su vida y que la bendición de Dios nos abunda en todos los días.